Hola, ¿qué tal? Los saludamos. Bienvenidos. Esto es Semana. Gracias por acompañarnos. Estamos con el exministro de Hacienda, José Antonio Campo. Exministro de Hacienda del gobierno Petro. Bienvenido a Semana. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vicky. Bueno, exministro de Hacienda del gobierno Petro y también del gobierno Sanfer. Así es. Bueno, yo quiero empezar por el principio. ¿Está preocupado por la economía colombiana? ¿Sí o no? Sí, por supuesto que estoy preocupado. ¿Por qué? Básicamente por la desaceleración tan fuerte que ha tenido la economía, que da pues este crecimiento negativo en el tercer trimestre. Pero digamos, eso refleja a su vez que hay unos sectores que están muy afectados, que son el agropecuario, la manufactura, la industria manufacturera y el comercial de tal, que están con caídas muy significativas. Y la vivienda, ¿no? La construcción. Ah, pero y la construcción. Sí. Eso todo la construcción de vivienda, pero también la de obras públicas. ¿Qué significa eso para el colombiano de a pie? Que la economía se esté desacelerando, que estemos decreciendo en lugar de crecer. Bueno, eso se comienza ya a reflejar, debo decir, en las cifras de empleo. Hoy salieron las cifras por parte del DANE, de la encuesta de octubre, y pues no son positivas. Digamos, mi cálculo es que con las cifras desestacionalizadas del DANE, me da que hay una caída de un poco más del 2% del empleo en los últimos tres meses. Y la tasa de desempleo desestacionalizada también está aumentando. Aumentó, digamos, del 9.4 al 9.6. O sea, no hay buenas noticias en materia de empleo. En materia de empleo, es decir, no son malas, pero no son positivas. Son preocupantes. Dejémoslo en preocupantes. Eso, son preocupantes. Es como el síntoma que el médico empieza a ver aquí, puede haber algo. Exactamente, ese es el tema. Entre otras cosas, exministro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos a ese punto y hasta dónde podemos llegar? Que es tal vez lo más importante. Sí, bueno, digamos, yo le diría que hay dos comparaciones. Una negativa y otra positiva. Digamos, la positiva es que con todo, la economía colombiana comparada con el 2019 es una de las más dinámicas en América Latina. O sea, venimos de unos años de mucho crecimiento. Incluso este año estamos mejor que, por ejemplo, que Chile y que Perú. Esos son como elementos positivos. Los elementos negativos, que son las causas de este fenómeno, son varios. Unos internacionales y otros nacionales. Dígame los internacionales, que ya lo sabemos, pero para que la gente lo tenga en cuenta. No, los internacionales es que la economía mundial está muy afectada. Incluso el comercio internacional se está contrayendo. Y además, aunque ya estaba la inflación hacia abajo, tuvimos un choque inflacionario muy fuerte el año pasado que se nos transmitió a nosotros. Y lo que tiene que ver con lo nacional, es decir, que los responsables... No, perdón. Y como resultado de eso, las tasas de interés altas que han adoptado todos los bancos centrales del mundo. Incluso con la... Aunque pueden comenzar a bajar el año entrante, digamos, las señales es que no es claro cuándo van a comenzar a reducirse. Internamente, ¿cuáles son los factores que están llevando la economía así a que estén en la situación en la que está? Bueno, digamos, el freno a la demanda. Yo diría que la causa fundamental son las políticas de tasas de interés del Banco de la República. Pero también, debo decir que en materia fiscal, digamos, uno tiene mayores recaudos tributarios por efecto de las reformas, tanto del 2021 como del 2022. Pero también el hecho de que el gasto público, el gasto de inversión, está muy rezagado. De hecho, digamos, si uno toma los tres primeros trimestres del año, hay una caída en las inversiones públicas. Pero aquí no hay también un poco de falta de confianza en el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, ese es un elemento que... ¿Que es real? Puede ser real, pero yo lo voy a decir, por otra parte, una cosa que sí es positiva también. A ver. Que lo vi incluso muy claramente después de mi salida del gobierno. Toda la historia en la que iba a salir el gobierno, que eso iba a generar una evaluación y un aumento de tasas de interés. Pero, por otra parte, curiosamente, el hecho de que las crisis de la reforma a la salud, que fue lo que dio lugar a esa crisis ministerial, digamos, fue interpretada internacionalmente por los analistas privados, del sector privado internacional, como una demostración de un equilibrio de fuerzas. O sea, una división de poderes que Colombia funciona. Y yo le voy a decir, digamos, basado en mi conocimiento de América Latina, Colombia, de pronto, tiene el mejor sistema de equilibrio de poderes que existe en toda América Latina. No me deje por fuera la confianza. La gente tiene, el inversionista tiene temor, preocupación, desconfianza en el gobierno Petro. Hay un problema de confianza, digamos, cuánto es lo que está afectando efectivamente. Yo creo que lo seguiremos viendo, vamos a ver el año entrante. O sea, digamos, la inversión, por ejemplo, cayó mucho. Pero es que venía de un auge y también tienen otros factores, las tasas de interés, digamos, que afectan mucho a la inversión. Entonces, y la desaceleración de la economía, que también afecta a la inversión. Entonces, ¿cuál es el peso de los distintos factores? Pero está ahí, en la mezcla está ahí. Yo creo que sí está allí, por eso es lo que dicen todos los analistas privados. Exministro, ¿usted no cree que a veces el presidente o el gobierno se meten en unas cosas que son innecesarias? Vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, ¿por qué el presidente sale diciendo que va a cambiar la regla fiscal? ¿Para qué? Sí, yo no he entendido eso y debo decir que fue un tema del cual, cuando todavía está en el gobierno, le dije, eso no lo hago yo. ¿Se lo propuso? Claro, él me habló de cambiar la regla fiscal, me dijo que era, que pues que era del gobierno Duque. Yo le dije, no, eso viene del gobierno Santos. Y de hecho, el gobierno Duque más bien la mejoró, en un sentido que es importante por lo que le voy a decir. Entonces, creo que es uno de los elementos que le da esa confianza internacional a Colombia que sería un error modificarla. Más aún, digamos, si el temor es que no permite más gasto público, curiosamente sí lo permite, porque, digamos, la regla ya estableció, incluso la reforma que hicieron en el gobierno Duque, que cuando, digamos, hay una caída del precio del petróleo o hay una desaceleración de la economía, el déficit fiscal puede ser mayor. Entonces, eso permite, digamos, mantener el gasto público en esas circunstancias. Más aún, que el gasto público también contribuya, digamos, a la reactivación. Me causa curiosidad, cuando usted le dijo que no, que usted no se metía con la regla fiscal, ¿qué le dijo el presidente? No, no. Si no, usted ministro. No, 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 ahí terminó la discusión de la regla fiscal. ¿Y al poquito tiempo salió o qué? No, no, yo salí, pero, digamos, había otros temas y, sin duda alguna, algunos, pues, básicamente, la, digamos, la coalición política con la cual yo entré al gobierno, pues, se derrumbó. Exministro, pero, hablando de este tema de la regla fiscal, que usted ha sido muy claro y era como la única recomendación que yo recuerdo que, de verdad, usted fue muy firme en hacerle a su sucesor fue no cambiar, no modificar la regla fiscal. Pero hemos visto que Bonilla primero dijo que no y luego apoyó al presidente. El de planeación también salió y dijo. Bueno, y el presidente también dijo. Sí, claro. Que, digamos, después de que yo salí, cuando el ministro Bonilla dijo que no iba a cambiar la regla fiscal, el presidente también dijo que no iba a cambiar la regla fiscal. Sí. Entonces, este cambio, este cambio de la regla fiscal, creo que no sirve mucho más aún. Realmente, si el propósito es que haya mayor gasto público, lo que yo diría, el problema básico del gobierno en ese sentido, es que no está ejecutando la inversión, que hay mucha posibilidad de aumentar la inversión pública con los recursos que ya están presupuestados. ¿Qué consecuencias traería cambiar la regla fiscal? Confianza. ¿Agravar el tema de la desconfianza? No, es una confianza internacional, yo le diría. O sea, digamos, Colombia es reconocida como un país en el cual los inversores internacionales consideran que hay, pues, estabilidad macroeconómica. Que hay como que es un país serio, económicamente hablando, con reglas claras. Exactamente. Entonces, yo creo que eso en estas circunstancias no es positivo, es bastante negativo desde el punto de vista de la confianza internacional. Cuando el presidente le explicó, le pidió que hablaran de eso, que usted dijera eso, lo que sea, que trataran ese tema, ¿para qué quería hacerlo? ¿Por qué quiere el presidente cambiar la regla fiscal? ¿Cuál es el argumento? El argumento es poder hacer más gasto público. Pero reitero, el gasto público se puede hacer con la regla fiscal. Claro, porque la ejecución es muy baja. Exactamente. Entonces, no se necesita cambiar la regla fiscal. ¿Cómo se mueve la ejecución? ¿Cómo se mejora la ejecución del gobierno? ¿Qué es regular? Bueno, es básicamente que los equipos de los ministerios, digamos, sean más eficaces cumpliendo las reglas para ejecutar. ¿Pero eso no es el colmo? No, es que yo voy a decir que sí hay un problema que no es menor, es que mucha de la gente que ha entrado, los nuevos funcionarios, muchas veces no saben cómo funcionan exactamente las finanzas públicas y, por lo tanto, cómo deben ejecutar el gas. Eso es una parte. Y otra es que a veces hay atrasos en los procesos, digamos que… Bueno, pero eso, debo decir, eso es típico de todos los gobiernos. Otro tema. El presidente se mete en este tema de que Ecopetrol va a ser socio de PDVSA. ¿Usted qué piensa de eso? Pues, yo creo que no… Si me lo pone de la siguiente manera, el objetivo debe ser ser autosuficientes en gas. Ese me parece que es el gran objetivo colombiano. ¿No asociarse con PDVSA? No, más aún. Debo decir, en la transición, me acuerdo que ese tema lo discutimos con el presidente Metro y él fue muy claro. Él ha tenido más dudas sobre el petróleo, pero curiosamente no sobre el gas. Para nosotros, es que Colombia tiene mucho riesgo de ser deficitario en gas. Y, de hecho, el pacífico colombiano es deficitario en gas y hay que importar gas. Entonces, es un tema que, digamos, debe ser como un objetivo nacional. Además, como el gas es considerado incluso por los europeos como un hidrocarburo de transición. Entonces, tiene toda la posibilidad. Debo decir que, después de esta discusión, vi que Petrobras, la empresa brasileña, que además invierte internacionalmente, ha dicho que quiere convertir a Colombia en un exportador de gas. Eso sí me gustó. ¿Eso le gustó? Eso sí me gustó. ¿Lo de PDVSA no le gustó? No, lo de PDVSA, además debo decir, el tema, pues, hay que mirar con mucha cautela el tema de la relación con las empresas públicas venezolanas. O sea, no le gustó. O sea, no me gustó. Entre otras cosas, y déjeme decirlo a mí, eso es como asociarse con el niño malo del barrio. Y además, un niño malo emproblemado. ¿No? Bueno, usted lo dijo, no yo. Yo tengo, pues, mucho aprecio a Venezuela y espero que pueda salir adelante. Entre otras cosas, usted dio una lucha dura con la exministra de Minas, Irene Vélez, cuando estaban los dos en el gobierno y ella decía que iban a traer gas de Venezuela. ¿Se acuerda? Sí. Y usted tenía que salir a desmentir, no vamos a traer gas, pero ahora el presidente dice que entonces que sí vamos a traer gas. Es que son muy incoherentes. Sí. Bueno, debo decir que el tema principal ahí era el tema de exploración. En las discusiones con la ministra Irene Vélez en su momento. Ahora hablan de explotación. No, no. En ese momento, algún momento, hablaron de frenar la explotación. Sí, claro. No, digamos, el tema era la exploración y en algún momento sí habló de la explotación. Pero yo creo que ese tema, curiosamente, creo que está superado. ¿Sí? Sí. Yo creo que ya el gobierno, y comenzando por ejemplo con el presidente Copetro, que es de las entrañas del presidente Petro, digamos, es un tema que ha dicho que van a seguir la exploración de petróleo y de gas. ¿Hasta qué punto manejar la economía ideologizando la economía es conveniente para el país? Porque es que hay cosas que están claras, que no se pueden mover o que, digamos, hay reglas. Bueno, digamos, eso habrá que discutirlo tema por tema. En qué momento, o en qué casos hay una ideologización. Pero, digamos, yo, en este caso, había no solamente una... Yo diría que el problema básico era, digamos, que lo que haga Colombia en materia de no hacer explotación de petróleo y gas no contribuye virtualmente nada al tema del cambio climático mundial. Porque nosotros producimos el 0.6% del petróleo del mundo. O sea, Colombia deja de producir petróleo rápidamente. Alguien más lo... ¿Coge el negocio? Coge el negocio. Eso no tiene ningún efecto. O sea, no estamos hablando de Arabia Saudita. Entonces, en materia de petróleo. Entonces, digamos, era un impacto. Ahora, y desde el punto de vista nacional, como yo dije cuando estaba en el gobierno y un día vi que la ministra del Medio Ambiente lo repitió en el gabinete y dije, qué bien, que lo entendió que había tres transiciones. Aquí es la transición energética, pero también la transición exportadora y la transición fiscal. El petróleo es importante en las tres. Porque, digamos, nosotros, sobre todo la exportadora, dependemos del petróleo. O sea, nosotros dejamos de exportar petróleo y tenemos una crisis de balance de pagos. ¿No es cierto? Y en materia fiscal también porque tenemos una gran cantidad de impuestos y, bueno, y los beneficios de Copetor que van a alimentar el presupuesto nacional. Y fíjese que la industria, el boom de la industria del turismo, pues no ha habido ningún boom. El que prometieron para acabar con la industria del petróleo. Sí. Pero, bueno, yo creo que eso no está tan mal. No, pero no para suplir el petróleo. No, no, no. Eso falta muchísimo para eso. Más aún, yo he dicho más bien que hay que buscar qué hacemos con las otras exportaciones no tradicionales. Porque, digamos, uno hubiera esperado que hubieran crecido este año y están estancadas. O sea, tenemos el mismo valor de exportaciones no tradicionales que el año pasado. Los datos hasta, creo yo, hasta septiembre, que son los datos que están disponibles. Eso me parece preocupante. Y, de hecho, cuando yo hablo de políticas de reactivación, siempre hablo de tres. Bueno, en realidad hay cuatro, para ponerle una de las que usted mencionó. Yo dije, primero, comenzar a bajar las tasas de interés. Segundo, ejecutar la inversión pública. Tercero, digamos, promover maras exportaciones no tradicionales. Y cuarto, confianza. Oiga, a propósito, ¿el presidente podía, por encima de la Junta de Copetrol, que se notificó por el trino y por lo que dijo el presidente en Venezuela, ¿podía ir allá a ofrecer un negocio con Ecopetrol sin pasar por la Junta? ¿Dónde está el gobierno corporativo de Ecopetrol? No, legalmente tiene que pasar por la Junta. Además, debo decirle, Ecopetrol es una empresa mixta, ¿no? Por eso. Tiene inversiones privadas. Y, muy importante, digamos, tiene también acciones que se venden en el mercado de Nueva York. Entonces, hay que mirar con mucha cautela las decisiones de Ecopetrol, porque también pueden tener impacto sobre Colombia a nivel internacional. ¿Ahí el presidente puso en riesgo el gobierno corporativo de Ecopetrol? Bueno, yo no iría tan lejos. Bueno, entonces, digamos que lo irrespetó. Bueno, o más bien expresó una intención para que lo discutiera la Junta de Ecopetrol. ¡Ay, exministro! ¿Usted cree que es así? Óigame, a propósito, déjeme preguntarle una cosa. ¿Cree que a usted le hubiera pasado lo del pago tres veces, ocho veces y diez veces de la nómina, como ocurrió en esta oportunidad? Yo no sé cuál fue el problema desde el punto de vista formal. Entonces, no, realmente no tengo nada que... No, no han revelado realmente qué fue lo que pasó. Sí, qué fue lo que pasó. Ni quiénes son los responsables, ni nada. Sí, entonces no... Pero no le pareció el colmo de los colmos. No, el colmo, sí, por supuesto que es el colmo que ha ocurrido así. ¿Cierto? Es como una falta de rigor. No, una falta, digamos, de rigor administrativa. ¿Debería haber responsables? Debe haber responsables. Y usted no sabe la felicidad de mucha gente recibiendo ese montón de plata. Porque además los que tenían deudas o estaban embargados, pues, ¿cómo devuelven la plata? ¿Esa platica se perdió? No, no, se recuperó. Y se va a recuperar. Exministro, déjeme mirar un poquito más en el tema de la economía. ¿Cómo se puede reactivar la vivienda, la construcción? Digamos que es tan delicada la situación en la que está. Bueno, yo debo decir que ahí hay un elemento positivo. Digamos, yo de hecho fui, pues, obviamente, con el apoyo de la ministra de Vivienda, le agregamos una gran cantidad de plata a mi casa ya este año. Y esos recursos ya, ella me dice que se han comprometido todos. Entonces, yo creo que ya lo que es vivienda de interés social debe comenzar a reactivarse. Ese es un elemento positivo. La que no es vivienda de interés social, sí depende todavía de las tasas de interés. Con las tasas de las hipotecas hoy, eso, la demanda va a seguir siendo reducida. ¿Y usted cree que el banco sí va a bajar las tasas de interés? ¿Va a empezar a bajar o cree que se va a mantener? Bueno, la expectativa, que yo espero que sea cierta, porque es lo que dicen los mercados y muchos analistas, es que ahora en diciembre van a comenzar a bajar. ¿Y eso le conviene a la economía? Le conviene a la economía. Será un proceso muy gradual y la velocidad de la reducción, pues, sí importa. Digamos, si uno piensa, digamos, no sé, por ejemplo, por ejemplo, que, digamos, algunos colegas dicen que pueden bajar al 8% el año entrante, ¿no? Eso sería maravilloso. O sea, creo que sería una buena... Y, digamos, hay un elemento muy positivo. Una vez se comienzan a bajar, ya las expectativas de baja de tasas, el mercado financiero comienza a captar eso. Mire, así está pasando en Estados Unidos. De hecho, cuando, digamos, a mediados del mes pasado se eliminó la expectativa de que iban a seguir aumentando las tasas, las tasas de largo plazo, y, por ejemplo, los bonos del gobierno a 10 años comenzaron a bajar. Y yo creo que eso puede ocurrir una vez haya la señal de que el Banco de la República ya comenzó a bajar tasas. Ex-ministro, hablemos de los peajes. ¿Fue un error no subirlos para tener después que subirlos? Pues, debo decirle, yo me opuse a hacer eso y... ¿No le pararon bolas? Bueno, sí, puede decir que no me pararon bolas. Y eso deja un hueco, ¿no? No, no, pues es que significó un gasto adicional de 800 mil millones de pesos, si no estoy mal. ¿Es una locura? No, es una tontería. ¿Una torpeza? Una torpeza, sí, yo creo que fue un error, así yo dije, estoy de acuerdo, pero bueno, más aún nosotros logramos en el Ministerio de Hacienda por lo menos dejar en el decreto la posibilidad de aumentarlos en cualquier momento de este año. Mejor dicho, ¿por eso es que los van a poder subir? No, bueno, ya no están hablando de aumentarlos este año ni en el año entrante. Sí, 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 pero por eso los van a poder subir. Sí, no, es que de toda manera del año entrante los podían subir. Entonces ya han hablado de ese aumento, me parece que es positivo. Lo que toca. No, claro, es que en eso debo decir es como la, bueno, debo decir que allí sí hubo una, hablando de algo positivo del presidente claramente, en el Congreso de Infraestructura, dijo, bueno, seguimos adelante con las concesiones, vamos a reajustar los peajes. O sea, eso fue... Es como si la realidad le hablara al presidente Gustavo Petro. Bueno, eso es... Se estrella con la realidad, porque una cosa es lo que pronto usted trae en su cabeza, con su ideología y demás, y otra es la realidad, a veces. Bueno, en esto yo creo que eso va a ser positivo. Y me dicen que los equipos técnicos del Ministerio de Transporte andan trabajando en buena dirección. ¿Qué va a pasar cuando se suba el diésel? Cuando empiece la subida del diésel y además el tema de los peajes, ¿será que esto puede generar...? Porque usted sabe que una cosa es subirle la gasolina a la gente, que la gente no pasa nada. Paga lo que toque pagar. Ya eso está aprobado. Pero en el diésel no. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí es... Me parece que es viable. ¿Sí? Sí, por supuesto. Debo decir, el anuncio inicial que hicimos, cuando comenzamos a aumentar la gasolina en octubre del año pasado, es que el diésel comenzaba a subir en julio. Pues lo pospusieron... Pero luego el ministro dijo que no subía porque venían las elecciones, ¿se acuerda? Por supuesto que ese fue un motivo. Pero yo espero que en enero o febrero comience también el ajuste del diésel. ¿Y qué hacer con las protestas? ¿Por qué va a haber protestas? Bueno, también hubo protestas por la gasolina. Pero no es lo mismo. Bueno, los taxistas. Acuérdense. Pero no es lo mismo. ¿Sabe una cosa? Que los camioneros tienen, digamos, prometido una jornada de protesta sin igual. Sí, pero es la realidad. Además, debo decir, digamos, los costos de transporte que con ellos ganan han aumentado. Entonces no tienen ningún motivo, ninguna razón por la cual no acepten que un insumo básico, que además depende del gobierno, que es el diésel, también aumenta. ¿Y cómo hacemos para manejar la subida del diésel y que no se dispare el precio de los alimentos y, bueno, todos los demás servicios? No, yo creo que el efecto no es muy grande. ¿No? Depende, además depende de la velocidad. Eso va a ser un proceso muy gradual. Entiendo. Eso no va a ser un totazo de aumento. ¿Cómo le cayó a usted el fallo de la Corte sobre las regalías? Pues, como lo dije, estoy en desacuerdo con la decisión de la Corte, porque, digamos, yo expliqué, digamos, cuál es el punto de vista. De hecho, lo defendí en la Corte Constitucional como exministro, ya me citaron y yo creo que se equivocaron. Pero bueno, respeto la decisión, como todas las decisiones de la Corte Constitucional. ¿Y cómo le pareció el hecho de que ese mismo día el presidente anunciara que le iba a bajar el presupuesto a la rama judicial? ¿Lo tomaron como un chantaje, como una amenaza? ¿Cómo lo vio? No, pero, a ver, incluso el tema de la regalía, explico ya cuál fue mi punto, cuál es mi punto de vista. Digamos, toda la explotación minera y petrolera, o sea, la que basa en recursos naturales, es como decíamos en la justificación, es una sociedad mixta, en la cual el Estado es el dueño de los recursos naturales y la empresa es la que hace inversiones en capital, etc., en el manejo de la empresa. Entonces, las regalías, a nuestro juicio, son una especie de dividendos que recibe la nación por cuenta de los recursos naturales. Los dividendos no se deducen del impuesto de renta, por eso nosotros consideramos que no se debían deducir del impuesto de renta. Bueno, en fin, como digo, la Corte interpretó de otra manera, creo que está equivocada, pero bueno, respeto las decisiones de la Corte Constitucional, todas, aunque considero que están equivocadas. Pero no me contestó la pregunta. El presidente horas después dijo, le voy a decir al ministro de Hacienda que le baje el presupuesto a la rama judicial. Eso lo tomaron como una amenaza o un chantaje. No dijo, no entendía exactamente eso. Sí, pero sí lo dijo. No, dijo que iba a aumentar menos los salarios de los empleados públicos más pagados. No, pero también dijo que bajaría el dinero a toda la rama. Bueno, no estaba aquí en Colombia, entonces no escuché. ¿Le busco el trino o qué? No, no. No me lo busquen. Prefieren opinar. No, no, digamos, yo curiosamente creo que el ajuste que hay que hacer, que se hagan gastos de funcionamiento, con un ajuste un poco menor a los empleados mejor pagados del sector público, me parece que podría ser una decisión correcta. Le entiendo. Exministro, el dólar, ¿qué podemos esperar para el dólar en 2024? ¿Está en un precio estable? Está bastante estable. Más aún, a mí me preocupa es cuando baja mucho. ¿Ah, sí? Sí, porque es que necesitamos, volviendo a las exportaciones no tradicionales, necesitamos fomentar las exportaciones no tradicionales y para ellas la tasa de cambio es muy importante. Entonces, cuando baja de 4.000 me preocupo ahora otra vez estos días. Más aún, una cosa que no considero muy conveniente es esa volatilidad tan grande, la tasa de cambio, ¿no es cierto? Vean, mire, esta semana bajó menos de 4.000, ahora hoy cerró bastante por encima de 4.000. Entonces, yo prefiero que sean más de 4.000, incluso, no sé, 4.100, 4.200. ¿Y el petróleo? ¿Qué futuro le ve usted a la industria del petróleo para el 2024 en Colombia? ¿Cómo ve Ecopetrol? ¿Cómo ve el hecho de que las utilidades pues hayan bajado tanto como bajaron? Bueno, habían subido más de lo que se esperaba, entonces bajan, o sea, porque dependen del precio del petróleo, entonces obviamente subieron mucho antes y ahora están bajando y eso me parece absolutamente normal, yo no lo veo con preocupación. El tema básicamente es si va a haber exploración y explotación de petróleo y gas, ese es el tema que me parece más importante. Así como nuevas inversiones, digamos, lo que pueda ser Ecopetrol en materia de hidrógeno verde, me parece que es un tema que es positivo, o sea, cómo diversificar en energía limpia por ese lado. O sea, me parece que es positivo, digamos, o sea, yo no veo temas demasiado preocupantes por el lado de Ecopetrol. ¿Mejor ser ministro del gobierno Petro o exministro del gobierno Petro? Digo, en el caso suyo, de Hacienda. Uno es ministro cuando es ministro. ¿Cierto? Y es el ministro cuando es el ministro. La reforma a la salud, ha habido mucho ororo con el tema de la reforma a la salud. Usted fue una de las personas que lanzó alertas. ¿Usted salió por eso? Digamos que esa es la realidad en medio de toda esa polémica de la reforma a la salud. ¿Cómo está viendo lo que está pasando en el Congreso, lo que está proponiendo el gobierno, lo que se ha aprobado, el presupuesto? Vea, curiosamente el tema presupuestal no es el que me parece más preocupante. De hecho, pues cuando se presentó la reforma a la salud, el ministerio de Hacienda, bajo mi cargo, sacamos una estimación del costo. Lo que pasa es que no la presentamos al Congreso, porque dijimos, esto hay que esperar cuál es el debate y cómo se va a revisar la ley. Nosotros presentamos, y de hecho el presidente Petro entonces citó lo que nosotros habíamos estimado. Yo dije, esa es en efecto la estimación que ha hecho el ministerio de Hacienda. Pero digamos, ese tema no me preocupa. A mí lo que me preocupa es el tema de la transición. Además, porque no es muy claro que la reforma termine aprobada. O sea, falta el Senado de la República. ¿Y la Corte? Y falta la Corte Constitucional porque van a demandarlo porque muchos consideran que es una ley estatutaria. Y por lo tanto, debe haber ido por la Comisión Primera y no por la Comisión CEPA. ¿Usted piensa que debía ser estatutaria? Bueno, en su momento discutimos eso y le quitamos los artículos. ¿Usted está de acuerdo en que esto se caería en la Corte? No, puede caerse. ¿Se puede caer por eso? Puede caerse por eso, sí. Pero eso es un tema abierto. ¿Y usted lo advirtió? No, bueno, discutimos exactamente y bueno, en el gobierno se eliminaron algunos artículos que eran claramente estatutarios. Pero bueno, aún así se puede considerar estatutaria. Eso habrá que verlo, será la discusión que se da en la Corte. En el Senado, en la Comisión Primera del Senado, pues lo consideran así. Y muchos senadores, entonces vamos a ver, digamos, cómo se hace el proceso. Pero a mí lo que más me preocupa es la transición. Porque, digamos, la reforma si sale, sale, qué sé yo, en mayo del año entrante. Pero puede no salir. Y además si sale en mayo, falta todavía el proceso de la Corte Constitucional. Entonces a mí me preocupa mucho el proceso de transición. O sea, qué va a pasar con los servicios de salud en esa transición. Y yo creo que en eso... ¿En la implementación, digamos, si quedan firmes? No, es que son dos cosas. En primer lugar, la transición. O sea, hoy en día son las EPS las que tienen las responsabilidades para... Y que digan, hasta el día de hoy están las EPS y mañana no hay EPS, ¿y qué va a pasar ahí? No, pero además, mientras están las EPS, que digamos que tengan los recursos que necesitan, digamos que puedan seguir funcionando bien. Eso está emproblemado, ¿no? No, por eso. Es que por eso digo que hay dos transiciones. La actual con el sistema actual, mientras se aprueba la ley, y la que establezca la ley. Son dos transiciones importantes. Y hay un tema que en su momento sí discutimos y que veo que ha sido objeto de mucho debate esta semana, que es el tema de ADRES, que es el fondo público... El pagador. Que es el pagador. Digamos, donde ha habido mucha discusión, eso de lo que aprobó el Congreso, digamos, en materia de ser pagador. ¿Y usted qué piensa? Pues yo siempre, el Ministerio de Hacienda se lo dijo en su momento al Ministerio de Salud, que ADRES, digamos, podría asumir mayores funciones, pero muy gradualmente. Porque, digamos, si se le dan los pagos... O sea, hoy en día hay muchos problemas con entidades prestadoras de servicios que no les pagan. Entonces, ese problema se puede agudizar, digamos, si no hay un ADRES que tenga la capacidad para hacerlo. Es que tiene muy poquitos funcionarios. No, exacto. Es que ese era nuestro... Entonces, por eso, incluso el proyecto original, yo no sé el nuevo artículo cómo quedó, decía que a los dos años se analizaba qué podía hacer. O sea, el libro allí es que algunos expertos, por ejemplo, Cecilia López, exministra, que también fue en su momento la cabeza del Seguro Social, ha dicho, se va a quebrar el sistema. Bueno, yo le debo decir, bueno, obviamente con Cecilia López trabajamos muchísimo este debate, y bueno, y con el ministro Gaviria. Alejandro. Sí, con Alejandro Gaviria. Entonces, con ellos discutimos mucho estos temas y expresamos nuestra preocupación. Eso fue, digamos, se hizo público por una filtración de una... O sea, que usted está de acuerdo. No, yo estoy muy preocupado por... Por lo que se está probando. Por lo que se está probando. Yo creo que, es decir, que el sistema, digamos, el fortalecer la atención primaria, sí era una prioridad. Eso nadie discute, que es una prioridad. Pero, digamos, cómo hacerlo es la discusión. Más aún, en la misión rural que yo dirigí bajo el gobierno Santos, una de las recomendaciones es que había que mejorar la atención primaria en las zonas rurales, donde hay problemas serios. Entonces, yo creo que ese tema nadie discute. Pero, digamos, cómo hacerlo es una discusión. Digamos, hay muchas personas en el sector de la salud que dicen con la ley estatutaria que fue aprobada hace varios años, cuando se pueden hacer muchas reformas. En otras palabras, que no necesitamos una ley para hacer alguna de las reformas que quiere el gobierno como la atención primaria. Que esa, como usted dice, no tiene discusión. No, nadie discute. ¿Tiene discusión es la desaparición de la CPS como tal? ¿Tiene discusión la función de ladres como pagador único? ¿Qué va a pasar con las facturas? ¿Quién las va a auditar? Porque dice el gobierno que las auditarán las EPS, pero las EPS ya no van a ser aseguradoras. Y si hoy se demoran, la preocupación es con los incentivos de una manera distinta, pues a lo mejor eso va a ser un desastre. Sí, por eso yo creo que el tema de las transiciones, las dos transiciones, me parecen absolutamente, y la que estamos viendo ahora veo que es complicada, porque digamos ya hay una EPS en dificultades y puede haber más, de las buenas. ¿Y si usted en la situación de Sanitas? Sí, exactamente, es la que está en problema. ¿Pero no le parece, exministro, que el lenguaje, por ejemplo, del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tan violento con las EPS, dice el mismo presidente, el otro día le di un retuit a alguien que decía que los de Sanitas, los dueños y los directivos eran unos canallas. ¿Eso sirve para el debate? No sirve para el debate. Más aún, debo decir que la actitud inicial del ministro Jaramillo creo que era una mejoría sobre la ministra Corcho, pero veo que... ¿Ahora es un empeoramiento? Ahora por lo menos compite con algunas de las cosas complejas que a mí me tocó manejar cuando estaba en el gobierno. Y ahora se altera mucho, ¿no? Vive Bravo. No, no, por eso. Me parece que es inconveniente. Creo que él... Pensé que él iba a ser un gran negociador. ¿Y no? Pues, me imagino que se han negociado cosas. Por eso está siendo aprobada en el Congreso, en la Cámara de Representantes. ¿Pero quién sabe qué está negociando? Bueno, ese es el tema de fondo, digamos, que habrá que discutir públicamente. A mí me preocupa, reitero, las transiciones, las dos transiciones, la actual, mientras se aprueba la ley, y la... Bueno, y mientras la Corte Constitucional dictamina, y la futura es qué sistema vamos a desarrollar. Yo creo que el sistema que habíamos desarrollado, pues, con algunas imperfecciones, no era un mal sistema. ¿Era bueno? ¿O es bueno? Es bueno. La gente... Digamos, uno puede decir elementos que se pueden mejorar en ese sistema. ¿Cómo digo? La gente... Dice, con la ley estatutaria se podían hacer muchas cosas importantes. Con lo que se está aprobando, ¿vamos a volver al Seguro Social o algo peor? Bueno... ¿Un engendro peor? Curiosamente, la gran preocupación de Cecilia López, que fue directora del Seguro Social, fue exactamente esa. ¿Y usted está de acuerdo con ella? Yo tiendo a estar de acuerdo con ella, sí. ¿A que vamos a volver al Seguro Social o algo peor? Sí, sobre todo que... No sé si... Finalmente, digamos, el manejo por parte... O sea, cuando ve... No solamente el Seguro Social, sino el manejo de la salud por parte de departamentos que era el régimen anterior. Eso no funcionó muy bien. Finalmente, este sistema... Ese es un tema que varias veces dije en los debates del gobierno entonces. Es importante. Cuando dice que las normas nuestras decían el derecho a la salud. Eso es totalmente falso. Precisamente, algunos de ellos, entre otras cosas, Cecilia López y yo, cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley de lo que fue la ley 100 del 93, lo que nosotros dijimos tiene que haber acceso de salud a todos. Más aún, en contra del ministro Juan Luis Londoño, entonces nosotros dijimos el beneficio tiene que ser igual para todos. En otras palabras, cada cual contribuye de acuerdo con su capacidad a cada cual de acuerdo con su necesidad. Curiosamente, a mi estudiante les digo que el único caso en el que hay que seguir ese mandamiento del manifiesto comunista es en la salud. De a cada cual de acuerdo con su capacidad a cada cual de acuerdo con su necesidad. Una pregunta para ir terminando. ¿Se vacunó contra el COVID? Cuatro veces. ¿Y qué se puso? Acuérdese que había Pfizer, Moderna. ¿Se puso Pfizer? Cuatro Pfizer, sí. ¿Y usted sabía entonces, según Jaramillo, que usted fue víctima de un gran experimento y que la vacuna es malísima y que no hay que ponérsela porque la buena era la China? ¿Cómo le pareció eso? Bueno, yo creo que es todo lo contrario hasta donde yo entendí entonces. Que la China es la que tenía dudas. Por eso se las... En tu caso, la Pfizer... Bueno, yo me puse la Pfizer en Estados Unidos. Me vivía allá entonces. Y aquí también en Colombia me puse la cuarta vacuna de Pfizer y la puse aquí en Colombia. Jaramillo dijo que estaban haciendo un experimento y que peor, con los indígenas, los negros y los más pobres. Bueno, entonces también experimentaron conmigo aparentemente y parece que el experimento salió bien. Es cierto. Ser un ministro de salud antivacunas sí es lo que nos faltaba. No, no, de hecho, reitero. Precisamente los chinos, pues, digamos, fueron los que difundieron más rápidamente sus vacunas. Pero terminamos en América Latina, no solamente en Colombia, digamos, utilizando vacunas chinas. Pero no es muy evidente que las vacunas chinas sean superiores. Yo creo que más bien la evidencia es la contraria. Está equivocado el ministro de salud. Pues, por lo que yo supe entonces, yo no soy especialista en vacunas. ¿Y a usted le salió otro brazo, otra pierna, cambió? No, hasta ahora no. Hasta ahora me ha ido muy bien con las cuatro Pfizer. Y lo felicito por su premio, su reconocimiento. Ay, muchas gracias. Yo me siento muy honrado. ¿Qué significa para usted ese reconocimiento? Bueno, es el reconocimiento más importante que hace la Asociación Internacional de Economía. ¿Cómo se llama el premio? El premio se llama Schumpeter-Halberg. Son dos economistas muy famosos. Para mí, en particular, Schumpeter está en las entrañas de mi corazón porque yo enseño y considero que fue uno de los mejores economistas de la historia. Entonces, bueno, me siento muy honrado. Además, es un premio que se le da a seis personas cada tres años. Claro. Entonces, yo me siento muy honrado y es el principal premio de la Asociación Internacional de Economía. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Le gustó la reunión de los empresarios con Petro? Me gustó. Sí. Me gustó. Debo decir que yo, en general, he tenido una visión positiva del ministro Bonilla pero sus declaraciones después sí no me gustaron. ¿Por qué no le gustaron? Porque dijo que los gremios no representaban a los empresarios. ¿Y eso es mentira? No, yo creo que que reunirse también con los gremios. Ajá. Además, porque los gremios son más representativos. De hecho, representan un grupo más amplio de empresas. Entonces, yo creo que la reunión no fue positiva. Vamos a ver qué resultados. Que no se quede en la foto. Exactamente. Que lleguen acuerdos. Pero digamos, debemos decir que parte de los acuerdos tiene que ir presente que va a ocurrir con las reformas. ¿No es cierto? Que es el tema todavía pendiente, más importante en la agenda. Pero nobles los empresarios porque acuérdese que el presidente lo único que ha dicho es que son criminales, que hay que llevarlos a la cárcel, que son culpables de todo. ¿Nobles? No, me parece a mí que ellos hicieron lo que correspondía que es si el presidente de la república debe reunirse con ellos, deben aceptar la reunión con el presidente de la república. ¿Y el presidente cambió de opinión sobre los empresarios? Bueno, vamos a ver en términos de los acuerdos. ¿Cierto? Eso es lo importante. No, no, claro, digamos, la reunión fue positiva, pero vamos a ver qué acuerdos hay. Un mes antes de la reunión estaba pidiendo cárcel para los Sarmiento, por ejemplo. Bueno, dejemos ahí. Dejemos allí en la... ¿El presidente es terco? ¿Sabe que no? ¿No? Yo no creo que sea terco. ¿Cómo que no? O cambia mucho de opinión o que es voluble en la opinión. No, a veces cambia de opinión. Por ejemplo, hablamos de la regla fiscal. En algún momento me dijo hay que cambiar la regla fiscal. Después, cuando el ministro dijo no hay que cambiar la regla fiscal. Ahora dice que hay que cambiar la regla fiscal. Es un cambio de opinión. O los peajes, por ejemplo. Sí. Los peajes. Digamos, el año pasado congelemos los peajes. Este año podemos ajustar los peajes. O sea, va cambiando de opinión. Eso puede ser positivo, ¿no? Pero, finalmente, pero bueno, en el caso de los peajes me parece que es positivo, por ejemplo. ¿Y de los empresarios? ¿También? Bueno, también es positivo. Este país no puede, digamos, el gobierno tiene una política de nacionalización masiva, ¿no es cierto? Entonces, me parece que tiene que trabajar con el sector privado. Así es. Pero entonces, no solamente los grandes empresarios, también los gremios. Ahí queda el pedido suyo. Sí, los gremios tienen que ser parte esencial de esta negociación. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y gracias por todas estas luces que nos da en materia económica. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, bueno, muchas anticipadas, felices navidades y felices años. Lo mismo, ministro. Gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos esta semana. y, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.